Todo listo en Villa María, la presentación a cargo de Sergio Tata. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo Salón Municipal de los Deportes en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, República Argentina. Con el apoyo de la Universidad Nacional de Villa María, el ente Villa María Deportes y Turismo y la Municipalidad de Villa María, Arano Box y Disport Fight presentan aniversario de campeones. En el ring la acción, abajo la reacción, esto es boxeo. El siguiente combate de la noche está previsto a 10 round. Será árbitro el señor Víctor Sánchez. Jurado compuesto por los señores Fernando Caruncho, Enrique Ferrero y Simón Jury. Médico de turno el doctor Julio Tavares. Supervisor el señor Maximiliano Dolce, Designado por la Federación Argentina de Box. Serán 10 round en categoría Super Gallo Y estará en juego el título Sudamericano. Estas son las protagonistas del combate. En el rincón azul, con un peso de 55 kilos, 300, 5-5-300. 14 peleas ganadas, 6 de ellas a por la vía rápida. Una perdida y una empatada. De Caracas, Venezuela, la princesa Diana Rodríguez. Y en el rincón rojo, con un peso de 54 kilos, 900, 5-4-900. De las Breñas, Chaco, radicada en Río Segundo, provincia de Córdoba. 10 peleas ganadas, 4 de ellas por la vía rápida, 7 perdidas, 2 empatadas. La actual campeona sudamericana, Marianela, la chila, Ramírez. Hecha la presentación por Sergio Tata. Estará en juego el título sudamericano Super Gallo. Entre la venezolana Diana Rodríguez, un poco más alta, y María Soledad Ramírez, la chila. Se saluda, que sea un combate limpio a sus rincones. 14-1-1 para la venezolana, 6 knockouts. 10-7-2, 4 definiciones categóricas para Marianela Ramírez, la chila. Y toda una incógnita. ¿Con qué nos encontraremos? ¿Con qué venezolana nos encontraremos? Que arrancó la pelea. Pactada a 10 asaltos de 2 por 1. Mucha pierna la venezolana, ¿no? Debe tener el peso en esa zona. Sí, sí, sí. Es mucho más alta que Ramírez. Pega raro el upper, Cate. Atención que se encuentra. Seguirá arriba la chila. 16 peleas para Diana Rodríguez. 19. Hoy cumple 20 peleas la chila. Bien cerrada en defensa. Muerde con la derecha. Está llegando con claridad Ramírez en el inicio de la pelea. Trata de cortar la distancia. 20 abajo. Otra vez las dos amarradas. Mueve el torso Marianela Ramírez. Mete una buena derecha. Atención contra las hogas. Tiene Rodríguez. Se para el árbitro Víctor Sánchez. Mete otra buena derecha ahora. Está muy precisa la chila, ¿eh? Y se amarra rápido Rodríguez porque siente los golpes de la Argentina. Lanza a la derecha Ramírez. Mueve el torso Rodríguez. El upper cat ahora de la venezolana. Mete abajo la chila con todo. Trata de amarrarle los brazos. La boxeadora de Caracas. Filtra abajo. La izquierda al hígado. Mete un buen upper cat. Un ascendente Ramírez. Va con todo la venezolana hacia adelante. Tirando golpes. Trata de encimarla. Mete Ramírez. Una buena derecha cruzada. Primer asalto de muy buenas acciones. Tiró bien ahora a la izquierda la chila. Campana. Final del primero. Bueno, la sensación que queda después de los primeros dos minutos de acción es que la idea de la venezolana es pelear en corta distancia. Pelear cabeza a cabeza con la chila Ramírez. Mientras que la Argentina da la sensación de tener más potencia en los impactos. Justamente con esa potencia en los impactos es que se lleva el primer asalto por 10-9. Al menos en mi tarjeta llegó con buenas manos. La sufrió por momentos Rodríguez que tuvo que amarrarse para pasar el sofo con 10-9. La chila Ramírez. Y nos metimos en el segundo. Andrés, ¿cómo viste este primer asalto? Sí, fue Ramírez la que más daño ocasionó en los intercambios. Quizá yendo hacia adelante de forma ciega. Siempre se ponía porque pega mucho más duro que Rodríguez. Que mostró la venezolana lo mejor de sí sobre el final de ese capítulo con los ascendentes. Por ahí quizá haya encontrado alguna llavecita para equiparar un poco el play. A la chila con todo. Tira Rodríguez. La derecha sobre el rostro. Físicamente más grande la venezolana. Veremos si puede imponer el físico porque de esa forma se la trata de llevar por delante. Tira con todo Ramírez. La hace retroceder ahora. Intercambiando golpes. Tiene la mano más pesada Ramírez. Va la chaqueña. Trata de amarrar, de estar en la corta distancia. Rodríguez. Buen ascendente de Ramírez ahora. Es enmarañada. La pelea es luchada, como decía el árbitro. Sin luchar, sin luchar. La lucha es lo que propone la retadora. Viste abajo con todo Rodríguez. Que ha venido a pelear, ¿eh? Atención. Ha venido a buscar lo que tiene la chila. Amarradas. Tira Ramírez. El ascendente trata de mantenerla con el jab lejos. La venezolana Rodríguez. Pasa que, Leo, cuando pega Ramírez hay una diferencia en el poder, me parece. Atención, que hubo un choque de cabeza. Se quejaba Ramírez. Mete abajo la chila. Va arriba. Ojo, que también tira arriba a la venezolana, ¿eh? Trata de buscar la zona baja. Ramírez de quitarle. Es peleadísima la pelea. Es luchada. Va con la cabeza. El árbitro tendría que llamarle la atención. Ese choque de cabezas es peligroso. Va la chila. Tira arriba. Responde Rodríguez. Es buena la pelea. Tira arriba otra vez Rodríguez. Campana. Final del segundo. Me gustó más Rodríguez en este asalto. Apenas, ¿eh? Muy, muy parejo. Me parece que es la pelea que salió a plantear la peleadora venezolana. Que ha conseguido buenos impactos. La sensación es que la chila Ramírez pega más sólido. Que pega más fuerte. Pero Rodríguez ha pegado en cantidad, en volumen. Muchos golpes. Y la ha complicado en un par de ocasiones. Hay que ver la resistencia cardiovascular de Diana Rodríguez. Porque es la primera vez que pelea 10 asaltos. Y esa puede ser una de las claves. Porque le está metiendo mucho ritmo. La chila no creo que tenga problemas. Está acostumbrada. Hay que ver si Rodríguez puede mantener este tipo de pelea con el correr de los minutos. Andrés, una pelea luchada, peleada, dura, áspera, lo que estamos viendo. Sí, este segundo round emparejó bien Rodríguez. Me parece que la chila avanzando hacia adelante. Como lo hizo en el primer round, en este segundo asalto la contragolpearon bien. Tiene que cuidarse en defensa la boxeadora Chacán. Estamos en el tercero. Buena línea boxística de Diana Rodríguez, la venezolana. Avanza y tira golpes. No vino a ser una mera parte niña. No. Tiene que usar la cabeza, tiene que usar la cabeza. Tira arriba con todo. Ramírez tendría que moverse un poquito más a los costados. No ser un blanco fijo ante la venezolana. Que apoya la cabeza en el pecho y tira todo. Esto necesita Ramírez. Distancia. Tranquilidad. Espacio. Avanza Diana Rodríguez. Porque está claro que la que plantea la corta ahí está. ¡Oh! Tremendo a la izquierda. De Diana Rodríguez. Atención. La chila en problemas. Vasco mirando arriba. Pelea dura para la Argentina. Mete el ascendente. Le llama la atención el árbitro. 40 segundos finales La mano más clara fue de Diana Rodríguez en este segundo Y en la vuelta una buena derecha allí Leo La cómoda ahora la Chira Mucha presión por parte de la boxeadora venezolana De la caribeña Mete la derecha ahora En cross Muy buen combate están dando Mirá la sensación que la Chira todavía no la puede quebrar Y es muy buena la pelea de la venezolana Pasan a la campana Final del tercero Otro asalto para la competidora venezolana 10-9 para Rodríguez 29-28 El parcial de la tarjeta Favorable a la retadora Con esa izquierda Que fue la mejor mano de la pelea Sin lugar a dudas La hizo trastabillar A la Chira Que me parece Tiene más oposición De la que ella imaginaba Hay que ver Con el correr de los asaltos Pero nos estamos encontrando con una competidora En Diana Rodríguez Muy completa Muy prolija Y en una buena prueba Andrés ¿Cómo viste este tercer asalto? Contame un poco también lo que tiene que ver Con el peso De Diana Rodríguez Llegó bien Dio bien el peso Cuarta vuelta Tenemos ventaja para Rodríguez 29-28 Y una boxeadora Que mete mucha presión Que avanza Parece más grande No parece una super gallo No la puede frenar Fijate que por más que intenta La Chira Con todo su poder No la puede frenar A Rodríguez Cuando avanza Mete arriba ahora Tira con todo La venezolana Plantada en el centro del ring Mete Buen ascendente Y boxea bien Sí, sí Es una gran línea boxística Tiene Rodríguez Van al cruce las dos Y ahí anticipó El ataque de la Chira Con la derecha Contra las cuerdas La Chira ahora Tira a ganar el título Se para el árbitro Víctor Sánchez Van al cambio de golpes En el centro del ring Siempre parece salir Mejor armada Diana Rodríguez Por potencia física Veremos si la Chira La puede desgastar Por ahora Da la sensación Que bien llegado Bien con la derecha Que no la puede frenar Ascendente de Rodríguez Que la acomoda Contra las cuerdas No la deja salir Ahí es un error De Ramírez No tendría que plantarse En el cambio de golpes Tendría que salir El camino sencillo A Rodríguez Que es lo que busca La corta distancia Los golpes curvos Los ascendentes Y ahí le facilita El camino Ramírez quedándose Contra las cuerdas Diez segundos finales Buena combinación ahora Voló el bucal ¿De quién? De Rodríguez parece Bueno el bucal de Rodríguez Sí Va a continuar el round Pero falta muy poco Campana Final del cuarto Otro 10-9 Para la visitante Otro 10-9 Para la retadora 39-37 Para la princesa De Caracas Que se plantó En corta y media distancia Y está haciendo un lío Con esos záper Calvenatar Pega abajo Pega arriba Combina bien las manos Una retadora Muy pero muy prolija Que está demostrando Que el 14-1 Y uno Que la trajo A Villamaría Es de verdad Que trabajó Por esos números Que merece La oportunidad Y es por eso Que al menos Parcialmente En mi tarjeta Está llevándose el temático Andrés ¿Cómo lo estás viendo Desde el borde del ring? Sí Sorprendidos Me parece Que como todo el estadio Porque la venezolana Empezó a demostrar Que tiene jerarquía Que tiene condiciones El dibujo de sus golpes Se adivina Que hay una buena Riqueza técnica Con los áfricas La chila Tiene que serenarse Un poco Trabajar mejor La defensa Y no avanzar Tara en línea recta Porque la puede pasar mal Esta noche Andrés ¿Tengo la sensación O hay una diferencia Física A favor de la Venezolana ¿Puede ser, Leo? No lo advierto Tanto en este momento Me parece Que hay una cuestión También de precisión Y de riqueza técnica En los golpes Y de estrategia De pelea Como digo La chila por allí Está siendo demasiado frontal Y se regala Para las contras Están cambiando golpes Contra las cuerdas La presión constante De Diana Rodríguez Buena combinación ahora Mete abajo Pero a lo que voy De la diferencia física Cuando le digo a Andrés Y te digo a vos Es que no le puede Hacer sentir Una sola mano No la puede hacer Retroceder Y esto pasa Generalmente Cuando un boxeador Es de una categoría menor Y pelea con un boxeador Que está muy arriba En los kilos Se la ve sólida Rodríguez Muy sólida Tira arriba A la derecha Ahora Se planta Un poquito más Fíjate los golpes Abajo Vuelve siempre Vuelve siempre Vuelve siempre Siempre la última Que pega Rodríguez La está padeciendo Esta noche La chila Bien los golpes Como marcaba Andrés El dibujo Es perfecto Llegó bien la chila Ahí Buena derecha De Ramírez Se empieza a quedar Un poco igualmente Rodríguez Ya no está En el cabeza a cabeza Que ella propone Sino que la chila Se acerca A ese cuerpo a cuerpo Quizás esté todo Cambio de ahí De buena derecha De Ramírez Atención Le retiene la mano Se queja La chila De la cabeza 10 segundos finales En un muy buen round Van al cruce Las dos En este quinto salto Campana Final del quinto Este lo tengo 10-9 Para la chila Este lo tengo 10-9 Para la argentina 48-47 La pelea Favorable A Diana Rodríguez Y por qué Ese 10-9 Para Ramírez Porque conectó Los mejores golpes Porque llegó Con buenas manos Porque filtró Con más potencia Lo decíamos La sensación Que nos queda Es que la chila Pega más fuerte Que tiene la mano Más sólida Que tiene la mano Más pesada Y que Rodríguez Necesita De muchos golpes Para terminar La pelea Es un gran combate Pronóstico Reservado Apenas un punto En favor De la retadora Llegando a la segunda Mitad De la pelea Andrés Esto análisis De este quinto Asalto Un poquito mejor A la chila Ahora Como recuperando Un poco De lo que había perdido En las vueltas Anteriores Y me parece Que vamos a ver Ahora Quién es la que más Aguanta De las dos En resto físico A ver quién le queda Más nafta Para estos capítulos De los finales Estamos en el sexto round Pelea pactada 10 Título sudamericano Supergallo Atención Son rounds Muy importantes Se ha visto una recuperación En la chila Ramira En el último asalto Y una merma física En Diana Rodríguez Quizás haya tomado Ese round de descanso Para volver con todos Hace muy bien cintura También para evitar Los golpes La chila Está combinando golpes Ay la cabeza Muy peligrosa Acá con las advertencias Hay un punto Benatar Ahora No he hecho nada Es que va con la cabeza Lo decíamos Desde los primeros ramos Que iba con la cabeza Muy peligrosa Continúa la pelea Va la chila con todo Bien ahora Ramírez Combinando La choca La boxeadora venezolana Mete el ascendente Esos ascendentes Son fantásticos Muy luchada la pelea Voy a coincidir Con algo que dijiste vos Emi Hace dos o tres rounds Que Ramírez Se encontró Con una posición Que quizás no esperaba Y es el tipo de pelea Que le sirve a Ramírez Esta pelea Vale mucho Este tipo de pelea Vale mucho Mete Ramírez arriba Se aprende más De este tipo de pelea Que una victoria fácil Va trabajando Ramírez Tira Tira Rodríguez Está trabajando muchísimo La zona baja La ha frenado Ramírez A la venezolana Ahí tira otra vez abajo Trata de amarrar Se para el árbitro Mete una derecha tremenda Diana Rodríguez Otra derecha más Van al cruce con todo Nuestro sede La chila Campana Peleón Estamos viendo Buen cierre De asalto Para Diana Rodríguez Pero no le alcanza Ha sido superior Marianela Ramírez A lo largo de la mayoría Día del asalto Llega con la mano más pesada 10-9 para Ramírez Le descontamos el punto a Rodríguez Le descontamos el punto a Rodríguez Ya lo descontamos ahora Benatar Para no estar haciendo lío 57-56 El parcial de la pelea Favorable a la chila Que otra vez Que otra vez Pega más fuerte Pega más fuerte Rodríguez Tal vez tiene una línea boxística Un poquito mejor Un poquito Más pulida Pero No acompaña Con potencia Sus impactos Es una pelea Pareja Que si no fuera Por el punto abajo Por el reiterado Choque de cabezas Estaría Igualada Pero Ese menos uno Para Rodríguez La puede complicar Limpio Limpio Trabajamos limpio Sin la cabeza Andrés Contanos Cómo estás viendo la pelea Desde ahí Yo le vi algo mejor A la venezolana Debo decir la verdad Viéndola de acá cerca Me parece que los envíos Ya tuvieron un poco más De efectividad Que causó un poco más de daño Es un peleón Puede pasar cualquier cosa Y tenemos que abrir bien Los ojos Muchachos No, no, no Séptimo salto Van al cruce las dos Acá la descubierta Llegó bien Rodríguez Y llegó Ramírez Llegaron las dos Se para el árbitro Van al cruce Van al cruce nuevamente Mete el ascendente Rodríguez Pasaron casi 50 segundos Y Ramírez no pudo Meter una mano clara En lo que va del asalto Y Rodríguez sí Sí, sí Llegó el segundo aire Para la venezolana No usemos la cabeza Arriba el ascendente Por parte de De la chila Se para el árbitro Gran combate Vamos viendo Desde Villa María En la provincia de Córdoba Título sudamericano Super gallo Un poquito más de Arriba con todo Rodríguez Trata de filtrar las manos La chila Que se la juega En los cruces También Pasio Ramírez A conectar los golpes Arriba con todo Ahora Diana Rodríguez Atención que llega La venezolana Agotada Ramírez Tira con todo 14 segundos Para el final de la vuelta Muy cansada Ramírez A esta altura Va a buscar Ramírez Llega arriba con todo Baja la guardia Tiran con todo A las dos Campana Final, final, final Final del séptimo Andrés Contame como viste Este séptimo round Lo vi mucho mejor A la venezolana Rodríguez En esta vuelta También Me parece que está teniendo Un poco más de resistencia Aeróbica Y ahora Comprendiendo bien Eso que decían Ustedes de la diferencia Física Pero sobre todo Creo que pasa Por la asimilación Al castigo La chila venía Enfrentándose A boxeadoras Que cuando sentían Su puño Mermaban un poquito Ahora tiene enfrente A una peleadora Que recibe Aguanta Va para adelante Y descarga Con buena factura Noche brava Noche difícil Para la boxeadora Argentina Coincido plenamente Muy difícil Muy difícil La pelea No la ha podido Andrés Parar con ningún golpe Como para decir Bueno Sintió la mano Se frena Absolutamente Nunca la chila Ramírez En toda la noche Que venía haciendo Y déjame decir Una cosa Leo Es cierto Que la rival Estaba usando La cabeza De forma peligrosa Lo referís A veces te dicen Se puede ir Cocinando Un descuento De puntos Ir haciendo un gesto Que la gente lo vea Fue demasiado Sorpresivo El momento En el que le descontó Y creo que Ese le va a dar Un aire a la chila Que veremos Si lo termina Llevando en las tarjetas Si llegan En esas tarjetas Octavo round Pelea pactada 10 Barra Ramírez Con todo ahora Contesta Rodríguez Mete arriba Rodríguez Trata la chila De seguir buscando La zona baja 19 del round anterior El séptimo Para Rodríguez No Emi Si, si, si 19 para La Veneza Tenemos 66 a 66 El parcial Mete arriba Buena Combinación De La venezolana Que tira Esos ascendentes Criminales Mete abajo Responde La chila Tira con todo Mete Rodríguez Sigue buscando La zona baja De la chila Mete el ascendente Dos ganchos Tremendos De la venezolana Otro gancho más Buena combinación Por parte De Rodríguez Me da la sensación Que si no fuera La chila La que está enfrente Ya hubiera Noqueado Rodríguez Si señor Llega arriba Con todo Otra vez Atención Que la chila Está plantada La va a buscar Rodríguez Ahora La chila Que se escapa Trata de buscar El refugio De las cuerdas Va con todo Tiró dos manos Tremendas Rodríguez Otra vez Llega Ramírez Llega Rodríguez Es tremendo El intercambio De golpes Campana Final del octavo Sigue Y sigue Y sigue Pegando La princesa De Caracas 10-9 Para ella 76-75 El parcial Para La retadora Que se quiere Quedar con el cinturón Y que está A ver Tiene que cerrar La pelea Porque Es Apenas un punto Pero Está en condiciones Me parece De dar la sorpresa Ya es sorpresa La pelea que hizo Sí, sí, sí Peleón Me parece que está en condiciones De pegar la campanada Realmente Andrés ¿Cómo tenés Este octavo Asalto? Yo lo vi mejor A Rodríguez Y las veo A las dos Absolutamente Cansadas Las dos Dejaron todo Quedan dos rounds En los que vamos a ver Ahora va a ser corazón Va a ser guapesa Va a ser coraje Y todo eso Que sostienen Los grandes peleadores Cuando el cuerpo Dice basta Acá veremos La caja de campeón Muchachos Por eso veamos bien Qué pasa en estos dos Capítulos finales Entramos al noveno Con una pequeña Diferencia a favor De la venezolana Rodríguez 76-75 Es una gran pelea Extraoficial Es una gran pelea Leo la que estamos viendo Se para el árbitro Víctor Sánchez La chila Mira el rincón Buscando alguna explicación Trata de buscar La zona baja Las dos Cabeza a cabeza En el centro del ring Avanza Diana Rodríguez De 25 años 27 para la chila Que le da vuelta A la cara Ahora sí Con un Surrogazo Qué asimilación Que tiene Rodríguez Leo Aguanta Sí, sí Ahí está el boxeo De la chila Pegar y salir No se tiene que plantar A cambiar golpes Ahí, ves Ahí está Salió ahora Cambiar el ring Meter sus manos Pero filtró bien La izquierda Rodríguez Pero está pegando más Ramírez Sí, sí, sí Eso sí No tiene que prenderse En la corta distancia Que propone Rodríguez Eso que decíamos Emi Que le apoya la cabeza En el pecho Y tira Ahí a Ramírez No le conviene El árbitro se tiene Que correr de ahí Buena derecha De nuevo de Ramírez Paso atrás Paso atrás Pasito atrás Con todo Ramírez Arriba Con la cabeza Ahí juega Barro de Líguez También Trata de achicar La distancia La venezolana Guardia bien armada Ha mostrado con creces Está para las grandes Grandes desafíos La venezolana Sí Ramírez mueve las manos Tira con todo arriba Sale de la zona de fuego Toda zona la campana Campana Final del noveno 10-9 Para Marianela Ramírez Para la Argentina 85-85 Ya está el punto descontado Recordemos El del sexto asalto Por Los constantes cabezazos De Diana Rodríguez La pelea Al menos en mi tarjeta Se define En este último asalto Fueron y vinieron Constantemente Hemos tenido Una pelea Muy pero muy Entretenida De alta factura Técnica Intercambio Una planteando La pelea en corta La otra Planteando en pelea A larga distancia La verdad Rodríguez Ha demostrado Y la chila Sufriendo Como hace mucho No sufría En su carrera Profesional Entra el décimo El combate Para ver Quien sale Como campeón Andrés ¿Se define en este O ya la tenés Media definida La tarjeta? Yo la tengo Dos puntos arriba Rodríguez Pero estoy casi convencido Que se define acá Muchachos Décimo round Va a tener que hacer Muy bien las cosas Este round La chila Avanza ahora La boxeadora argentina La chaqueña Hace cintura En las cuerdas La venezolana Evitando golpes Han hecho un peleón De altísimo nivel Y eso hay que rescatarlo Independientemente Del fallo Estamos con una seguidilla De peleas Leo En las funciones De Arano Box Que son peleones Como van al cruce Las dos ahora Atención Les piden del rincón De la venezolana Que vaya hacia adelante La chila plantada Van al cruce Casi a cara Descubierta Tira arriba Rodríguez Retrocede la chila Buen ascendente De Ramírez Un estado físico Óptimo De ambas Si no No pueden aguantar Este ritmo De pelea Metió abajo Se quedó sin golpe Rodríguez En este pasaje De combate Si Me da la sensación Que si Está cansada Si Tengamos en cuenta Que está en terreno Desconocido Un décimo asalto Para ella Llega bien ahora La guardia Bien arriba Le regala el hígado A la chila En retroceso Peleando la chaqueña Van las dos al cruce Llega bien con la izquierda Van ahora el cruce Es cara limpia 23 segundos finales Cerrando mejor El ron la venezolana Que difícil Se para el árbitro Víctor Sánchez 10 segundos finales Iremos a las tarjetas Veremos que dicen los jueces El título Sudamericano Si se queda en Argentina O tendrá nuevo dueño Van al cambio De golpes Campana Final Pelero Una 10 Mariela Ramírez Y Diana Rodríguez Gran combate Hemos visto Entre la Argentina Y la venezolana Y Leo En este Encima Que fue una pelea pareja En este realmente Pudo pasar cualquier cosa Tengo 10-9 para Rodríguez 95-94 El total de la pelea Para la venezolana Vamos a ver Que es lo que dicen Los jueces Lo siento que es un peleón Se han pegado Por todos lados Punto más Punto menos No creo que sea Mucho mayor La diferencia Que eso Será Decisión de los jueces Quien Sigue siendo O es la nueva Campeona sudamericana De la categoría Super Gallo Lo cierto Es que Estuvieron Muy Pero muy A la altura Del combate Las dos Me parece Que Quien genera La sorpresa Al menos Quien no esperábamos Tanto Es Diana Rodríguez Y tal vez Por eso Haya Haya una diferencia Para ella Pero Exigua Sí Sí Puede ser Para cualquiera Andrés ¿Cómo tenés vos Tu tarjeta final? Personalmente Me termina dando 96-93 Para Rodríguez Pero Suscribo Puede ser Cualquier tarjeta De empate A vencedora La venezolana Me parece Que puede ser Cualquiera De esas tarjetas Me costó Verla ganar A la chila La verdad Creo que Después de la Segunda mitad De pelea Entendió Que podía boxear Entendió Que no es Una noqueadora Feroz Como nos había Acostumbrado En las peleas Anteriores Y que hay que saber Sacarse ese traje De pegadora De peleadora Para proponerse El de la boxeadora Que sea capaz De crear Que sea capaz De usar la izquierda En punta De trabajar Desde afuera Muchos rounds Los terminó entregando Me parece Yendo hacia adelante Con ese objetivo ¿No? De hacerse imponer Con su pegada Tuvo enfrente De una boxeadora Que además De saber boxear Pegaba también Y por eso Me parece Que no fue La mejor noche De la chila Esta noche Insisto Si escucho Un empate O una victoria Por uno Dos puntos Para Rodríguez También me parece bien Muy bien Andrés Ahí la tenemos En primer plano A Marianela Ramírez Me dio la sensación Que hoy Pese a Dar todo Su esfuerzo Y poner todo En ningún momento Pudo conmover A esta boxeadora Pudo aplicar Un golpe efectivo Que causara Realmente daño Y como marcaba Andrés En el comentario Ese intercambio De golpes En la corta distancia Sin moverse A los costados Sin boxear Es la que le termina Dando Claridad A la que quizás Sea la victoria De esta venezolana Si es que los jueces Así lo deciden Fue una pelea Muy pareja Que si me tuviera Que inclinar Por uno de los rincones Me inclino Por el rincón venezolano Si estoy de acuerdo Leo Si hay alguien Que tiene que ganar La pelea Es Que por supuesto A ver En las matemáticas Me dan Pero la sensación No es matemática La sensación Fue que hoy Rodríguez Fue la mejor De las dos Muy bien Está Sergio Tata Sobre el ring Vamos a escuchar El fallo del combate Sergio Fallo oficial De los señores jueces Esta es Una decisión Dividida Tarjeta del señor Ferrero 95 A 94 Favorable A Ramírez Tarjeta del señor Jury 95 A 94 Favorable A Rodríguez Tarjeta del señor Caruncho 95 A 94 Favorable A la ganadora Por puntos En decisión Dividida De Argentina La chila Marianela Ramírez Victoria En fallo Dividido De Marianela Ramírez Dos tarjetas 95 A 94 Y la restante 94 A 95 A 95